Quiero partir, compañero y compañera, en honor al tiempo, señalando que debemos partir en un encuentro de este tipo y además con la responsabilidad, al menos que a mí me cabe, como presidente de esta juventud, de expresar cuál es o cuál debe ser la principal pregunta o la primera pregunta a hacernos antes de hablar de la nueva constitución. ¿Qué es para las y los marxistas una constitución? ¿Qué son las leyes para las y los marxistas? Y para llegar a eso tenemos que abocarnos fundamentalmente a cuál es la concepción de Estado que tenemos la y los comunistas. Lo decía Federico Engels en el texto El origen de la familia y la propiedad del Estado, de que el Estado es en esencia un instrumento de dominación de clase, es decir, donde una clase dominante se transforma en un instrumento para ejecutar lo que es la explotación de esta sobre la clase explotada. ¿Dónde tiene origen el Estado? Se lo pregunta. Y en simple, para comentar acá, se lo responde diciendo, conforme avanza el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, cuando se hace cada vez más líquida la existencia de explotados y explotadores y los intereses se empiezan a mostrar y a ser tan evidentes donde también comienza la identificación respecto que yo soy parte de una clase y tengo tales intereses contrapuestos a otra clase. Cada vez más se hace necesario y se produce el Estado con la intención justamente de poder, de manera de ilusión, evidentemente, mostrar o poner algo por encima de la sociedad, como si estuviera encima de la sociedad, a pesar de que eso es una ilusión. Pero en el Estado se dirige, lo ubican, porque por sobre la sociedad, y ahí tiene instrumentos, como por ejemplo los tribunales, la cárcel, la policía, el ejército, que son instrumentos de dominación de clase y que están puestos al servicio justamente articulados y relacionados, además por leyes, por normas, y conforme va avanzando también el desarrollo de las sociedades por constitución. El Estado actual, compañeros y compañeras, como se nos presenta, es un Estado que forma la ilusión de que lo que está defendiendo es, o que está poniendo la igualdad de seres humanos que se rige por esta, de manera equitativa e igualitaria. Si somos todos, cuando escuchamos esto, somos todos iguales ante la ley, que en definitiva esta da garantías de neutralidad, que nadie está por sobre la ley, pero también esta ley es independiente de si tú eres rico, eres pobre, de dónde eres. Esa ilusión de la igualdad de la ley, cuando se abarca, al menos desde la ira marxista, se desnuda diciendo, bueno, no solamente por origen el Estado tiene una, es un instrumento de dominación de clase, sino que en la práctica, cuando lo vemos en la cotidianidad, y no tenemos que ir más lejos a evaluar lo que ha sido esta rebelión, digamos, del pueblo chileno, la intensa movilización que ha tenido, cuál ha sido la respuesta, en los aparatos del Estado, en esta circunstancia, la policía, carabineros de Chile, el ejército, sin más lejos, los tribunales de justicia, la fiscalía en particular, con la política de encarcelamiento masiva, a través de la prisión preventiva, que tiene a nivel nacional en el país, a más de dos mil presos, lo que hemos llamado nosotros presos políticos y presas políticas. Porque en contexto de manifestación, de movilización, se tomó la determinación de que ya la prisión preventiva no iba a ser, o en excepción, sino que iba a ser la regla. Ustedes viven cómo a este grupo de la primera línea, 42 personas, se le entregó, se le impuso la prisión preventiva el día de ayer. O sea, es un instrumento en definitiva. Pero bueno, es un instrumento en definitiva para la defensa de los intereses de una clase, respecto a la otra, que también pugna. Pero también, compañeros y compañeras, no podemos caer en creer o pretender de que quienes dirigen al Estado en su rol, van a cumplir siempre con la ley, la norma y la Constitución. Y por eso tenemos, de que cuando no es suficiente la norma, cuando no es suficiente porque ya pierde legitimidad, lo dijo el compañero Daniel Jaube hace una semana atrás, en la tercera creo, en la pérdida del monopolio incluso de la fuerza por parte del Estado, cuestionado ya. La norma ya no es suficiente. Por tanto, la Constitución, inclusive cualquiera sea, se sobrepasa por la fuerza que están buscando defender su interés y cuando las normas no llegan a ser suficientes, bueno, están los golpes de Estado. O sea, cuando hablamos de generales constitucionalistas y generales traidores y golpistas, estamos hablando justamente de eso. De que, en definitiva, en determinados momentos, toman la decisión también de, a pesar de haber dirigido Constitución y normas que establece para todos igualmente la ley, ellos están dispuestos, y esto es un ejemplo ya real, de que la norma está hecha también con la intención de dominación, que ellos le llegan a violar cuando esta no es suficiente. Bueno, por esto quiero decir que en un espacio íntimo como este, quizás para la fuerza podamos decirlo con tanta libertad, pero la Constitución no es la casa de todos, no es la casa de todos y de todas. Tenemos que buscar que el instinto de etapa vaya cumpliendo objetivos. No estoy diciendo de que nosotros vamos a buscar en este momento, en esta etapa, que la Constitución que se va a elegir vaya a ser como en 1918 lo hizo la República Socialista Federativa Soviética cuando estableció una Constitución, que luego fue prototipo también de la Constitución de la URSS, donde la Constitución sí tuvo ahí un objetivo, todavía reconociendo de que era un instrumento de dominación de clase, utilizarla como herramienta para defenderse y para también hacer control sobre una situación de explotación, y por tanto utilizarla como herramienta también de la clase trabajadora. Por esto quiero decir que cuando hablamos de que la Constitución, al menos la Constitución es construida en lo que, en la Constitución es liberal, estas que estamos observando, están producidas, obviamente, con interés de clase, pero no es que sean indisputables. De hecho, las leyes laborales, que en Chile falta mucho por avanzar al respecto, mucho por avanzar, pero nadie pudiese decir que fue una concesión de los ricos y los poderosos, simplemente en entregarse al domínico, en asegurar derechos laborales de antiguo, no. Eso no fueron concesiones, fue resultado de la lucha de clases en nuestro país, que tuvo como resultado la conquista de derechos, en el marco también de la ley y de la Constitución, etc. Bueno, no estoy hablando de las constituciones elegidas como pueblo, porque en general en Chile pocas veces, digamos, ha podido influir, y de hecho la regla ha sido que el pueblo de Chile no ha influido en las constituciones, sino que la élite se ha diseñado. Bueno, pero si podemos decir algo respecto entonces a las normas, a las leyes, es que esta es una expresión del contexto en el cual está la lucha en el país, en un determinado estado. Lo digo porque si tenemos leyes más o menos de avanzada, estas van a ser siempre expresión del estado de la lucha de clases de una sociedad. Y por tanto en este momento ¿qué estamos discutiendo? Cuando hablamos de nueva Constitución, o de proceso constitucional. Se adelantaron mucho ahí a decir, y de hecho fue a las 3 de la mañana, el 15 de noviembre, a ponerle límites a la posibilidad de que podamos transformar lo que esperamos transformar en esta Constitución. Poniendo límites con los burros, después con un plebiscito a salida que sí se rechaza, se vuelve la Constitución de Pinochet, entonces nos van a decir, y hay que resolver esto, pero en determinado momento nos van a decir, miren, si ustedes no aceptan lo que dos tercios permitió, entonces volvemos a la Constitución de Pinochet. Eso lo tenemos que tomar como el antecedente de las limitaciones que se ha puesto sobre el proceso, pero también tenemos que señalar de que está en plena disputa, y así como fue el avance importantísimo del mundo feminista, en la conquista de la paridad, en la composición del órgano constituyente, ahí hay efectivamente un avance en términos de politizarlo en el proceso. Lo que está, o lo que sigue, es lo que realiza Luma. Quiero terminar, porque en el tiempo ya es, me voy a respetarlo a lo más amplia posible, de que en el proceso constitucional que hoy día se está desarrollando en nuestro país, y que el día 26 tenemos elecciones, lo que vamos a disputar concretamente, es primero la consolidación de una nueva correlación de fuerzas en el país, expresado en una Constitución. Vamos a disputar también, y creo que eso ya se ha avanzado bastante, se ha levantado el velo de lo que algunos han llamado como que, la verdad es que la Constitución, a pesar de los intereses que uno tenga, cubre o respalda en igualdad de condición a toda la vida en este país. Eso ya se levantó ese velo. Y se denudó por las policías, se denudó por todo. Lo que hoy día hemos visto como elemento utilizado por el Estado para reprimir, pero también de la Constitución que se ha denudado. Entonces eso también está ahí, porque el debate va a ser muy intenso. Pero también cuestiones que son muy concretas y necesarias para quienes han dejado tanto, incluida su vida, en la lucha por esta nueva Constitución, que es el mejoramiento también de la calidad de vida de nuestro pueblo. Me imagino que acá en las exposiciones aparecerán ejemplos concretos, y que estoy ya finalizando el tiempo, de lo que significa en la vida real de las personas, como afectan las constituciones, y como también tenemos la oportunidad concreta real hoy día de asegurar también un pez tan distinto en la calidad de vida de Chile y chilena, disputando aquellas riquezas que en el país están distribuidas con un interés, y hoy día poniéndole al servicio también, sobre todas las cosas, del desarrollo de un país mucho más justo. Eso, compañeros y compañeras, y agradecido de la presencia de cada uno y cada uno de ustedes. Gracias.